Hola que tal mi gente bienvenidos a otro video de este su canal sports eml en esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie aquí en el canal sabemos ya que la temporada está por iniciar entonces te vamos a traer una serie donde te vamos a presentar los roster de cada equipo de grandes ligas para este año y vamos a iniciar con el primero en iniciar esta serie de inmediato es el roster de los yankees de nueva york para esta temporada 2020 entonces los yankees de nueva york todavía están buscando ganar su primer campeonato de serie mundial desde el 2009 su temporada del 2019 terminó en desamor con jose altube conectando este cuadrangular que le conectó en el juego número 6 al señor aroldis chatman por supuesto la pandemia del coving 19 ha retrasado el inicio de la campaña ya como todos sabemos en este año pero hay unas declaraciones del señor cashman que dice creo que tenemos un gran grupo un gran grupo realmente talentoso que definitivamente se enfoca en tratar de ser el mejor equipo del juego dijo el gerente general brian cashman al señor brian hodge de mlb puntocom en el mes de mayo creo que nuestros muchachos tienen hambre e independientemente de la cantidad de juegos jugados si se les pone en posición de hacerlo competirán lo mejor que puedan porque quieren lo sienten y son capaces de lograr lo que es el campeonato así que ya ustedes saben estas fueron las palabras del gerente general brian cashman ahora vamos ahora a traerte la alineación proyectada que se puede tener los yankees de nueva york este año y de primer bate los yankees tendrían al señor dj la méxico jugando en la segunda base de segundo bate tendrían al señor aro josh en el fin en jugando en el jardín central como tercer bate tendrían al señor aro hicks de designado sería el señor jank carlos estanto en el short stop el señor glaber torres bateando como quinto bate sexto bate sería el kraken gary sánchez como receptor el séptimo bate sería el señor luke boyd en primera base el octavo el señor giro urchela como tercera base y el noveno sería el señor brett garner en el led fin la mejio y josh están en los lugares uno y dos respectivamente porque fueron un pilar la temporada pasada y no hay razón para creer que el manager aro boom lo cambie este año ahora respecto a los demás en los yankees le gusta colocar a un bateador zurdo entre josh y estanto dos derechos propensos a los ponches y hicks entre los dos es el balance natural con su fuerte porcentaje de envasarse en términos generales los yankees podrían enumerar a esos jugadores en los lugares del 3 al séptimo en cualquier orden y todo y de todas formas se verían bastante bien incluso con una lista de 30 jugadores para comenzar la temporada los yankees vienen con excelentes refuerzos como es el caso del bateador primera base mike ford y el ex prospecto clean frazer ahora vamos a lo que es la rotación de los yankees de nueva york para todos nadie es un secreto que el primer lugar y el as de esta rotación es el señor garrick con el segundo abridor de los yankees sería el señor james paxton el tercer abridor sería machairo tanaca el cuarto abridor jay y el quinto abridor sería jordan mongomery sabemos que el luis severino se sometió a una cirugía de tomillo en febrero y se perderá toda la temporada eso despeja un lugar en la rotación para el señor mongomery quien fue muy bueno como novato en el 2017 pero se perdió la mayor parte del 2018 y el 2019 con un procedimiento similar de tommy john los yankees usaron un abridor varias veces la temporada pasada y piensan hacerlo nuevamente si surge la necesidad este año michael king jonathan loiciaga y los mejores prospectos lanzadores como david garcía y clar smith son los que quedan detrás de estos cinco primeros así que hasta aquí el vídeo de hoy si eres fanático de los yankees de nueva york o si eres fanático del deporte en general espero que en los comentarios me ponga qué piensas de este roster de los yankees de nueva york y si este año ellos podrían llegar a conquistar la serie mundial y si entiendes que se me quedó algún jugador en la alineación déjamelo saber en la caja de comentarios así que hasta aquí el vídeo de hoy así que me despido